Estamos aquí en San Bernabé, en la Escuela Primaria Petra Martínez. Como pueden ver es una escuela que presenta un alto grado de deterioro. Tiene ventanas rotas, hay demasiada hierba, demasiada basura, demasiadas botellas. La cantidad de gente que el día de hoy respondió al llamado, gente aquí de la comunidad, no nada más de nuestro tipo de trabajo, es extraordinaria. Estamos muy agradecidos por eso y estoy muy agradecido también contigo Samuel porque viniste también a acompañarnos, dispuesto a poner el ejemplo. Porque lo que necesitamos ahorita que ya estamos vacunando a los maestros es habilitar los planteles educativos. Padres de familia, vecinos, jóvenes, activistas, agarren una escuela, ayúdenos a limpiarlas, se requieren de muchas manos. Vamos a hacer un llamado al gobierno que a la par de que estén vacunando maestros, logremos adecuarlas, tenerlas sanas y seguras para nuestros niños, para que así a finales de mayo que terminen de vacunar a los maestros, estén las escuelas listas, limpias, para poder regresar a este nuevo modelo educativo por nuestros niños que son lo más importante de todo el mundo. Esto que nació producto primero de una apuesta, yo creo que ya se puede convertir en algo que al final del día ganamos todos, ¿no? ¡Ánimo, compañeros! Gobernador Samuel García Movimiento Ciudadano